Luego de su tercer lugar obtenido en Río, la selección venezolana de fútbol playa empezó su primera fase de entrenamientos aquí en el Club Puerto Azul, en el estado Vargas, de cara a lo que será su participación en el Mundial de Ravenna, en Italia, donde viajarán la próxima semana. Realizaron una rueda de prensa donde se presentaron a la mayoría de los medios de comunicación aquí presentes y esto nos dijeron para el noticiero meridiano. Esta modalidad en Venezuela tiene aproximadamente 12 años practicándose y por supuesto como muchos de ustedes lo catalogaron en las reseñas periodísticas que hicieron cuando llegamos a Venezuela, esta era una modalidad poco difundida, poco conocida por los venezolanos, pero indudablemente como se dice en el dicho popular, las victorias tienen grandes amigos y por supuesto esto ha hecho que esta selección se haya dado a conocer a raíz de haber conquistado ese tercer lugar, además de muy merecido, entre otras cosas, como se lo manifiesto a otros directivos de la federación y con las personas que siempre estamos constantemente conversando, que la magnitud de clasificar a un Mundial de fútbol playa, que es nuestra modalidad, que estamos practicando ahora, es porque la FIFA tiene aproximadamente 208 afiliados y precisamente a ese Mundial van nada más 16 países. Esto cristaliza un trabajo de hace más de 12 años, cuando presentamos con Tomás Coppola la actividad en Venezuela, se hizo una exhibición en aquel entonces y de ahí se empezó a transitar en este recorrido. Venezuela históricamente viene siendo considerada por el ranking FIFA cuarta de Suramérica y sobre el puesto 26-28 a nivel mundial. Esto, haber acertado este objetivo nos permitió cristalizar todo eso que estaba en voz baja y estaba ahí. Son tres finales, tenemos que ir, como dicen los tenistas, punto a punto, primer juego, descifrarlo, el segundo descifrarlo, el tercero, y así el equipo está solvente para aspirar y pretender los seis juegos de toda la ruta. Estamos haciendo los contactos con algunos equipos de la liga local, en este caso el equipo más cercano de la zona es el Chervia, que forma parte de la primera división del fútbol de playa italiano. Se están haciendo las gestiones, estamos esperando respuestas y también se está contactando al señor Arco Pinto, que es el comisario delegado para el fútbol de playa en la federación italiana, para también lograr algunos partidos, quizás no solo con la selección italiana, pero sí con equipos de primera división. Lo que queremos y lo que siempre buscamos los que estamos aquí desde hace tanto tiempo y pudimos conseguir hace pocas semanas es que Venezuela se posicione entre los primeros equipos a nivel mundial en el fútbol de playa y un poco más, bueno, saber que Venezuela, como lo dijo el señor Almarza, vamos con un objetivo claro que es por lo menos estar en los cuartos de final, ¿no? y estar entre los ocho primeros del mundo. No, con mucha alegría, ¿verdad? Que con mucho ánimo, ya que es un logro importante, ve que sí. Y lo importante es la unión en el equipo que hay. Ya tenemos dos entrenamientos aquí y bueno, ya estamos concentrados. Sabemos que el primer partido es la primera final contra Tahiti, estamos muy concentrados, muy tranquilos, vamos a hacer un trabajo ahorita de lo que es resistencia y ya vamos a emular la competición, lo que es sábado y domingo en partido con este grupo que va al suramericano y el grupo que va al mundial. Estamos haciendo las cosas bien, como el profe nos los pide, estamos trabajando con calma, con alegría más que todo, con unión, como una familia, pues eso es lo que somos, una familia. La Vinotinto partirá el próximo martes rumbo a Italia, Ravenna, donde espera realizar algunos partidos amistosos con clubes de la Serie A italiana, para lo que será su debut el próximo 2 de septiembre ante la selección de Tahití, en un grupo que también cuenta con la selección de Nigeria y Rusia. Nosotros desde aquí, desde la playa, en el Club Puerto Azul, nos despedimos en el Estado Vargas reportando para el Noticiero Meridiano.